Música Vamos a ir por el mundo En un camino sin luz Sabía el nombre de Cristo Más que en varia de la luz Sabía yo que sin verte Había sido en la cruz Pero que Él me amaba tanto Pero que Él me amaba tanto No habían dicho aún Música 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 Hace un mes que he estado aquí, vinieron de más naciones, cuando la conocí, latieron Los corazones no saben hablar español, cuando le hablo no me entiende, van los besos que le doy, que hay alguien que los comprende Los corazones no saben hablar español, cuando le hablo no me entiende, van los besos que le doy, que hay alguien que los comprende Quiero decirte en mi canción que te amo tanto, espero pronto mi amor te haga regresar No más no pides que esperando tu regreso, estaré preso, regresa pronto va mi amor y libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.